El MEP en este momento ha tomado una decisión de atender un centro educativo por dirección regional, uno por dirección regional, como ejemplo de centro educativo modelo. En este momento estamos haciendo la intervención, se hizo un análisis con todos los directores, perdón, todos los supervisores, los cuales son bastantes escuelas que están viendo o siendo afectadas por medio de órdenes sanitarias. He visitado algunos centros educativos, realmente tienen muchas carencias, tienen muchas situaciones que hay que buscar solucionarlas. Pero nos hemos encontrado también que hay centros educativos que tienen contenido presupuestario en la Caja Única del Estado. Y la señora ministra, la orden que nos ha dado en este momento es que atendamos un centro educativo modelo para ver las posibilidades de la gestión que se debe realizar para poder ver las instituciones en mejores condiciones. Después de un arduo trabajo con los señores supervisores para definir un centro educativo de la dirección regional de Pérez de Redón, que no es nada fácil tomar esa decisión, se eligió un centro educativo, el centro educativo Gustavo Agüero Barrantes del Circuito 02. De esta manera anunció el director regional de Educación de Pérez Celedón, el centro educativo que se seleccionó para participar en el proyecto de escuelas modelo que impulsa la administración de Rodrigo Chávez. Se trata de la escuela Gustavo Agüero Barrantes de la Comunidad de San Ramón Sur del Circuito Educativo 02. El funcionario habló del tema durante la sesión municipal que se realizó este martes 31 de mayo. En este momento esta escuela tiene una orden sanitaria, esta escuela tiene un presupuesto también designado para poder en su momento construir la escuela, pero la realidad es otra, el dinero no nos alcanzaría. Entonces la señora ministra nos ha solicitado que a través de esta gestión busquemos las alianzas estratégicas con las diferentes instancias. Entonces como escuela modelo a la cual vamos a hacer intervención este modelo en este momento es con el objetivo de darle el mantenimiento correctivo y preventivo. La noticia fue muy bien recibida en la escuela, donde asisten 110 estudiantes incluyendo los de educación para adultos y laboran 20 funcionarios. La escuela tiene ya 85 años de fundación y en el 2019 se elegiró una orden sanitaria por el mal estado de la infraestructura. En este momento es así lo base, sería la nivelación de pisos, reparación de techos, todo lo que está en mal estado, reparación de paredes, pintura de paredes, también sería lo que es la canalización de aguas, plantas, tanto las internas como las aguas pluviales. Y también algo muy positivo para la institución es que nos van a construir una batería sanitaria para los estudiantes, porque actualmente los estudiantes solamente cuentan con un baño para niños, uno para niñas y un orinal nada más. Para docentes solamente hay un baño, entonces igual van a construir una batería sanitaria para niños y otra para docentes. ¿Cuánto sería la inversión proyectada? Bueno, se proyectó unos 75 millones en estos momentos para realizar todas esas mejoras y ya cumplir con la orden sanitaria. ¿Cuándo empezarían los trabajos, doña Silvia? Bueno, esta semana se dejan listos todo lo que son los carteles para la licitación, se dejan todos listos, bueno, sería una contratación directa más bien, entonces esta semana se dejan listos los carteles, si Dios quiere, para entregarlos la próxima semana y realizar las invitaciones a las empresas que quieran participar. Se trata de una inversión de 75 millones de colones, ¿qué se hará? Bueno, en estos momentos, ya esta semana tenemos que ir ya a ver cómo podemos hacer las adaptaciones, porque de hecho que sí hay que hacerlas, ¿verdad? Para comodidad de los estudiantes y ya para lograr cumplir con todo lo que se está solicitando, porque sí tenemos que salir acá del centro educativo. Como las obras son con tan poco tiempo, no podemos empezar así, digamos, por partes, hay que empezar a tratar de realizarlo de la mejor manera posible y lo más rápido. Esta obra tiene que estar en menos de 70 días. Mientras se llevan a cabo los trabajos, se estarían trasladando al salón comunal, por lo que están haciendo las coordinaciones necesarias. ¿Esta escuela tiene? Bueno, en estos momentos, para primer y segundo ciclo, solo contamos con tres aulas, para primer y segundo ciclo. Tenemos dos aulas, una para materno y otra para transición, y una para complementarias. Igual, la escuela, digamos, a pesar de realizar todas las mejores, quedamos con carencia de algunas aulas para lo que son las materias complementarias. ¿Y eso no lo incluye al proyecto? No, el proyecto no incluye, digamos. Sería solamente proyecto de obra menor, entonces serían más que todo como reparaciones. Así que en el centro educativo están literalmente corriendo para llevar a cabo todos los procesos.